Se atrincheraron al interior de su local y en su afán de reprimir a los efectivos policiales, lanzaron lejía, sin percatarse que el primer afectado fue un familiar del propietario de este establecimiento comercial. La reacción fue de los familiares de Paulino Marín Espinosa, quienes se oponían a la incautación de sus máquinas tragamonedas y juegos de casino. La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas al interior del inmueble para evitar mayores reacciones. Sin embargo, en las afueras del local, las agresiones no calmaron en contra de los agentes del orden. Varios transeúntes y propietarios de otros locales sufrieron las consecuencias de los gases lacrimógenos. Durante el operativo realizado en Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, y que fue encabezado por la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, con apoyo del municipio, tres efectivos policiales resultaron heridos por impacto de líquido corrosivo. Antes del incidente, las autoridades lograron decomisar 31 máquinas tragamonedas que funcionaban sin la debida autorización.